Si quieres publicidad en tus videos para que así tu música llegue a más gente, si quieres portadas, logos o diseño gráfico, si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales, solo envíanos whatsapp para que te coticemos. ¿Qué tal banda? Hoy les traigo este fragmento de una entrevista que le hicimos a Jerem X con el fin de que ustedes vayan y escuchen también la entrevista completa para que vayan y la vean. Sin más, aquí les pongo el fragmento. ¿Qué opinas de las tiraderas que te han hecho? De las tiraderas que me han realizado, pues no tengo una opinión como tal, ningún sentir, estoy muy enfocado en mi trabajo, tampoco soy sordo ni soy ciego, obviamente escucho y estoy atento a lo que se dice de mí, de todos los ángulos posibles, porque yo cuido mi carrera, yo no tengo un manager que anda atrás de mí cuidándome o invirtiendo en mí. Tengo mucha gente que me ayuda y que está al pendiente de la logística y de la administración, pero en tal como artista, yo no tengo ese respaldo así tal cual, a mí me gusta manejarme solo. Y estoy pendiente de todo eso, de las tiraderas y eso, pero no he encontrado alguna que me mueva o que de verdad me pique las costillas, así que sienta que dijeron algo que me dolió o que tengan razón. No he encontrado ningún argumento válido, de hecho la última tiradera del tipo este que me menciona, ni siquiera me conoce en persona, entonces creo que cuando no conoces a alguien en persona es imposible tirarle si no te ha hecho nada y solo, pues ahí se ve que es por algún interés económico o algún bienestar que necesita el tipo, entonces yo... Aprovechando el tiempo quiero recomendarles el tema de ese loco, titulado Resting Peace Falsos, es un video de pura firmeza, la verdad es que es un video muy bueno, pasen a su canal y véanlo y suscríbanse, yo creo que estos compas si la van a andar rompiendo. Falsos, falso, 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 pues canto para mi gente, tengo un desmadre por mi mente en estos tiempos, falsos hablan mierda y me saludan todo el tiempo.